Hola amigos, un gusto saludarlos. Pues tenemos este video de la pesca en el salmón, en el norte, de las últimas pescas que estuvimos yendo. Me acompañó Rigoberto Martínez, Cacería y Pesca en Michigan. También anduvo con nosotros allá la familia Cano de Chicago, Linoves. Saludos para ellos, para Juanito Cano, Juan Cano y Don Artemio. Invitarlos también a que le echen ahí una vueltecita al canal de Juanito, pescando con Juanito, tiene muy buenas capturas, muy buenos videos con los salmones. Este muchachito sabe muy bien controlar la máquina, dejar soltar, recoger y hace muy bonito trabajo, saca muy buenas capturas. Un saludo para ellos. Pues estuvimos en el norte, estuvimos muy a gusto, estuvimos cocinando. No cocinamos nada complicado porque no podemos perder tiempo. Lo queremos estar pescando lo más que se pueda. A veces hacemos planes de que vamos a, decimos, empezamos a pescar a las seis de la mañana, vamos a parar a las doce para comer una hora y regresamos. Pero no, no se puede hacer planes porque el salmón está subiendo y bajando y en ratos hay muchos enganches, en ratos se calma. Entonces tratamos de cocinar algo sencillo. Ahí nos estuvo acompañando Gilmer, de Pesca Cocina y Más, con Duby. Un saludo para ellos también. Estuvimos ahí conviviendo con ellos. Es la segunda vez que veo Gilmer, la tercera vez que viene para Michigan. Un saludo para ellos y quiero invitarlos al canal de Tocayo Fichen a que se suscriban. Denle like, comenten en el video, darle las gracias también porque el día de hoy llegamos a los 700 suscriptores y pues estamos echándole ganas, traer videos, compartir con ustedes. Y pues nada, vámonos, vámonos a ver el video. Muchas gracias, saludos a todos. Arrigo, Juan, hasta Chicago, Linoise. Y vámonos recio. Palo. Cuidado Juanito, eh. ¿Qué ha habido, qué? Él no dice nada, vámonos. No, pues ese día llegamos tarde, men. ¿Y así, pues? Mi niña no quería ir a la escuela. Gilmer, viejo, ¿cómo estamos? Sí, mire. Qué bueno, saludarlo, conocernos. Juanito quiere conocerlo también. ¿Qué? Juanito, un gran pescador de Chicago. ¿Cómo te llama? Juanito. Pesca con Juanito. ¿Cómo te llamas? Juanito. Juanito. Pesca con Juanito, ¿verdad? Sí. ¿Tienes un canal de YouTube también? Sí, es bueno. No, saca a sus 15 hermanos allá con los amigos. Hola, hola. Allá en Chicago. ¿Quieres ver? Ven, hijo. Son los Cano, la familia Cano. Juan Cano, Juanito Cano y su papá está acá arriba. Escúchate. ¿Ya hace cuánto hay aquí en Cano? Hace como un año. Ajá. ¿Y qué es lo que hacen? Tres salmones. Ok. Tres salmones. ¿Ya agarraron? No, vamos llegando. Va que los ganamos buscando, pero fui muy acá abajo. Ayúden, allá. Yo he escuchado el salmón. ¿Qué es lo que te gusta más de este canal? Ah, que cuando cocinas. ¿Por qué? Porque cuando se antoja. Te da hambre. Sí, sí. Muy buena esa. ¿Cuántos seguidores tienes, Juanito? No, tiene poquitos. Son unos 20, algo así. Vamos a ver, vamos a ver si podemos enfocar el canal de él. De Juanito Cano. Está en Contraluz. Sí, con el Zen Spin. Así que si pueden ir a clicar ese canal de el famoso. Juanito. Juanito. Juanito Cano. De los Cano, Juan Cano. Un placer. Gracias. ¿Y cómo está el amor de abajo? No, vamos llegando apenas, Jimer. ¿Cómo sí? Sí, vamos llegando y vamos a tirar un rato ahí en la isla. Ajá. La semana pasada vine yo, agarré dos grandes, buenos. Ayer estuvo malo. Oh, los miré que estaban ahí. Ayer estuvo bastante malo. Sí. Oh, pero se sacaron como quiera, ¿no? Yo sí saqué en todo el día, aquí como tres, para enganchar bastante. Sí, no. Se engancha. ¿Cómo estás, Henry? Hoy saqué dos. Mi saluda, pues. Comerciales. Haga tu entrada ahí. Es todo. Qué buena. Con la canoa es una chulada, mira. Sí. Y ya se queda atorado. Sí. Le tomo una foto con Juanito y Jimer. Órale, gracias, amigo. Se la mando a Juan ahorita. A ver si sale con la luz ahí, pero me voy a buscar el efecto de la luz. Oh, ahí está. ¿Listo, Juan? Una, dos, tres. Whisky. Ahora, espérame. Déjame pongo yo también. ¿Está o no? ¿Está? Gracias. Está bueno. Sí, la agarró. Es que hay muchos atoraderos. Si usted no sabe ahí, hay muchos atoraderos. Sí. Sí. ¿Te quita tu caña? No, es de José. La caña es mía. El carreto es de José. De José. Ahí si usted no sabe lanzar, ahí se le va a atorar. Porque como nosotros no conocemos el lugar acá. O sea, yo conozco esa poza, yo sé dónde está el atoradero aquí. Hay muchos atoraderos. ¿Qué mosca trae? ¿Qué mosca trae ahí? La rojita. Es buena, es buena. ¿Me recomiendas una? Sí, no te voy a decir. Te voy a regalar una. Está muy buena. Pero está muy grande el gancho. Está muy grande. Mira. Se lo he tomado por uno de estos. ¿Tiene con casi cara? Oh, sí. Y si agarra, agarra, mira. Sí, no, ahorita. Están corriendo, pero... Nos cortamos. Por hora. No. No, lo que pasa es que están ahí. Nada más que lo que pasa es que... No, no, no. Así que está el modo. Él está por acá, sacado. Pero... ¿Qué? ¿Qué? Tres pegó, Muratito, va? Tres pegó, ¿no? Mi hija estaba en vivo y lo sacó. Lo sacó. Sí. Ahorita sacó uno, pero estaba golpeado. No, pero sí, está ni mal. Sí, aquí. No, pero sí, está ni mal. No, pero sí, está ni mal. No, pero sí, está ni mal. ¿Cuál es lo que tiene acá? Ahí está. Con esa peluda, a ver. ¿Se trata? Sí, échale. Ahí sí. Ah, caray, esta no es mía. Jajaja, Juan. Esto es tu calla, se la da. Cuidado, Juanito. Mira, ¿por qué no se van a... Ese es el lodo? Jajaja. 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Enredale, 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 enredale. ¡No puedo! ¡Otro! Camínalo, camínalo. Hazlo para acá, hazlo para acá. Hazlo para acá. ¡Agua cojines! ¡Esto! Ahí sujito. Camínenlo, camínenlo. Está aquí a favor de ahí, Juana. Mira, Juana, aquí está la arena, ahí. Derecho y debajo. Ahí derecho, debajo. Déjalo, 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 déjalo. Enredalo. Hay que bajarlo, espérame. ¿Cómo le hago? No, no se meta el palo, que no se meta el palo. Enreda, eso, eso. Espacio, espacio. Mete conmigo, vente conmigo. Ándale. Mete conmigo, aquí en la arena. Enreda, enreda, enreda. Enreda, enreda, recoge, recoge. Enreda, enreda, enreda. Que no se baje, no, que no se baje para allá, para el palo. Que no se baje para el palo. Eso, eso, eso. Vente caminando aquí para el palo. Eso, eso, eso. Déjalo, déjalo. No lo dejen bajar más. Ya no lo dejen bajar más. Cuidado con el río. Enreda, enreda, enreda. Enreda, enreda, Juanito, recoge. Recoge, recoge. Recoge, recoge. Recoge, recoge, recoge. Recoge, recoge. Vente, siguenme, vente, vente. Recogíenme, vente conmigo. Arriba la calle, arriba la calle. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. A mi lado. ¿Dónde sale, Juanito? ¿De dónde vienes? A la bajita. Arriba, enreda, 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 enreda. Recoge el hilo. ¿Ahora, mijo? Pescando con Juanito, oíralo. ¿Esta, de dónde? ¿Esta, de dónde, ah? Bien, tres, pues. Ahí está bien, Juanito. Ahorita agarro uno de la bajita, ¿no? ¿Cómo quieres? ¿Ahora? Está ronísimo. Ahí está agarro uno de la bajita, ¿no? Sí. Vamos, vamos, vamos. O qué la que le desafogo, silencio. Ahorita sale, Juanito, su pierdita. ¿Y la foto, dónde está el teléfono? Qué la que. ¿Entra el teléfono? Ténico. Se lo meto al chavo de la hora, espera, espera. Diego, va a sacar la foto. ¿Sí? Pratico, va a dejar de bajar de agua, porque no se vaya a morir. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, vete por qué. De la cola, de la cola. Corte, eh. Corte, eh. Agarro. Allá, allá, agotete. Ahora para acá. Tú solito. Ahora por la baja y lo vas a liberar despacito. Yo lo voy a grabar. Ay, pido, 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 pido. Pido, 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 pido. Pido, 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 pido. Sorry. Agarra ahí. ¿Ya? Perfecto. No lo libere, me voy a por la baja. Buenas. Espacio, espacio. 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 Mira, está grandísimo, men. Pelealo, pelealo. Está grandísimo. Está bien grande. Y si saco este salmón, va a estar bueno. ¿Estás grabando, Rigo? ¿Cómo darte? Sí, está grabando. Tú estás grabando, ¿no? Pero tú también, ¿no? No, tú. Pero Rigo es mi camarógrafo. Rigo me graba y luego si me pierde el video, Rigo me lo pasa. Pero aquí lo tenemos, no nos vamos a desesperar. Chula la tarde hoy, ¿eh? Buenas capturas. ¡Gíralo! ¡Ah, es una ballena, men! ¡Ah! ¿Lo han visto? ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Miren la caña, señores! Espérame, voy a bajarlo. ¡Se va a meter! ¡Se me va a meter! Ya me quemó la mano. No, está bien. Prefiero que vaya para arriba. ¡Cuidado, Juan! ¡Estás en la mayoría del hoyo ahí! Prefiero que se meta para... ¡Gracias! Prefiero que se meta para acá y no se me vaya. ¡Gracias! ¡Es un animal, Juan! ¡Te voy a grabar! ¡Gracias, Juanito! ¡Lógrale! ¡Se acabó la cámara! ¡Oh! ¡Fue la de Juanito que prendió! ¡Sí! ¡Es una ballena de la mera boca! ¡Sí! No, pero también hay un palo ahí. ¡Ahí también hay un palo en la esquina! ¿Y en la red? Ahorita, Juan. Todavía no... Todavía no lo tengo dominado. No sé ni dónde va a agarrar. No sé ni qué va a hacer. Pero de que está grandísimo, está grandísimo. No sé ni qué va a hacer. Es la red y no. Ok, no nos iban para la playa, yo creo. Ok, ya nos fuimos para la playa. Ya nos fuimos para la playa. ¿Aquí te vas a ir? ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! pero vamos a la playa, aquí la vamos a pelear, aquí no ocupo ni red, pero como quiera, ahorita vemos si no, todavía se puede meter para allá todavía se puede meter para allá, así si se mete para allá y se pierde es muy importante tener la caña de lado así porque si se llega a soltar el plomo no nos pegue la cabeza no quiero que se meta para allá no, no quiero que se vaya, cuidado Rigo, cuidado Rigo, ahí hay un pozo detrás de ti cuidado Rigo, cuidado Rigo, está en el pozo, no quiero que se vaya para allá si, si, cuidado, cuidado con el plomo Rigo, espérate Rigo, espérate porque lo voy a matar Rigo lo quiero subir para acá, lo quiero subir para acá está en el hoyo tranquilo, tranquilo, ahí está, ahí muero está, ¿no? aquí, sí, ahí está, van a salir para allá ahí, sí, nadie volvió ¿me tuvo un pollo? ahí está, ahí en ese pozo está sí, listo otro oh, se van a enredar Juanito este para acá, este para acá, este para acá este para acá, este para acá, este para acá ojalá y suba para acá ah, se soltó está muy grande, está muy grande se reventó la línea ahí, ahí voy a chame la tortilla mira, no más ahí está, miren las capturas las capturas de Juanito acá viene amigo Gilmer, bien cargado también no, ya vi que ya le agarraste la onda men sí, ahí ha sacado como unos ocho sí, ya te vi, que estabas ahí la pura tronadera hay que ser bastante rápido ahí el árbol ese no deja correr hay que ser rápido, sí ahí se agarran en corto ándale, pues aquí está la comida ya estamos, seguimos cocinando unas costillas las tortillas y la salsa ya me despreciaron mi pollo ahí viene el camarógrafo también bien cargado, míralo qué bueno ¿ya cuántos llevas tú? unos ocho quizás qué bueno desde la mañana tomo unos dos sí, está buena la pesca mira, mira nomás qué chulado este es el chiquito y mira, este los pelea bien bonitos Juanito hay espacios, sí la playita pero se nos metan ahí trae cadena Rigo esa trenzada no funciona aquí ¿cómo ves? pero igual también no va a reparte tiene que haber